Música 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 Hola Estamos acá en una isla Nos quedamos esperando el taxi Que tenía que llegar y se demoró dos horas Estaba que oscurece O sea, está como Salce Y... Y me da mucho susto porque Se está oscureciendo harto Y el mar a mi me da El... El mar me da un poco miedo Pero lo pasamos bien en la islita Encontramos un lugar para comer Y pedimos una pizza Pero de verdad, se supone que era coordinar Que el auto llegara Nos viniera a dejar y estuviera la lancha esperando Y la lancha demoró dos horas Así que nos vamos a ir antes de que oscurezca Vamos gordos Vamos Porque ya se va a ser tarde A mi me da un cameo Y terminamos acá, caminamos desde donde nos dejaron Y encontramos este lugar Donde hay muchos turistas Y eso Tengo un punto Miren, nosotros estábamos allá Recorrimos todo eso Hasta allá Miren... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!